Música Amables televidentes, bienvenidos a la entrevista 2020 a través de nuestros portales aliados son acero.co, seguimiento.co, emisoratlántico.com.co y desde la semana pasada estamos también a través de CTV Barranquilla. Bueno, mire, estamos pasando un verano terrible, con fuertes vientos, olas muy altas, incendios en muchos sectores de la región Caribe colombiana. Hace poco tuvimos un incendio en Juan de Acosta, en el corregimiento de Chorrera. Tenemos un incendio que todavía no se ha controlado, se apaga, se prende en la Sierra Nevada de Santa Marta. Estamos viviendo en el peor de los mundos, cambio climático, mala utilización de los recursos naturales, en fin. Hoy vamos a conversar con un experto, el profesor Luis Carlos Gutiérrez de la Universidad del Atlántico. Él es biólogo y experto en asuntos del medio ambiente. Doctor Gutiérrez, ¿cómo le va? Buenas tardes, Jorge. ¿Qué está pasando con este planeta que lo estamos destruyendo poco a poco? Jorge, son las evidencias de lo que se ha modelado durante mucho tiempo. Son los escenarios que se proyectaron y que constantemente se han anunciado por varios investigadores. La ciencia creo que ha puesto este escenario hace mucho rato en la retina del mundo. Lástima, han aparecido modelos económicos con una capacidad de incluso minimizar los resultados de la ciencia, contradecirlo y hasta negarlos. Y creo que eso ha dificultado que el resto del mundo y que la gente en general logre una mayor conciencia sobre el medio ambiente. Estamos frente al presidente de los Estados Unidos que no cree en el cambio climático, dice que ese es un cuento de los ambientalistas y que eso no está pasando. Correcto, y también lo siguen algunos otros presidentes. En el caso de Bolsonaro también mantiene una política similar. ¿Aretruyendo la Amazonía? La Amazonía, correctamente, bajo el hecho de que no es cierto. Y hoy creo que se empiezan a dar también luces de algunos elementos que se habían expresado. Hoy las estepas siberianas, Rusia, Alaska y parte de Estados Unidos se están volviendo más productivos. La zona productiva del mundo que estaba en las zonas templadas, porque la zona donde estamos nosotros no era tan productiva, se están corriendo latitudes un poco más altas. Hoy se registran entonces la posibilidad de que se esté cultivando fríjoles, cereales en general, en esas zonas que antes no se podían cultivar precisamente por bajas temperaturas y por unos suelos casi congelados de manera permanente. Bueno, aterricemos en nuestra región Caribe. ¿Qué está pasando en el Caribe colombiano? Ese coletazo completamente, o sea, así como se logra hacia la parte de arriba, nosotros en la parte central, que ya teníamos dificultades, porque somos una zona neotropical que hemos copiado modelos de la zona templada. Ha sido un error permanente intentar hacer eso. Entonces nosotros estamos sufriendo el laxo contrario, pero bajo una condición. Nosotros no nos vamos a, digamos, no vamos a tener una tendencia hacia el calentamiento no más, o sea, la buena más, sino que vamos a estar en extremos, que es lo que está pasando hoy. Este es un verano normal, según los datos que da la IDEA. O sea, esto debería ser un verano normal, como le llaman, es sequía. Pero aquí hemos acostumbrado a decirle verano, entonces debería ser un verano normal. Pero se está volviendo extremo sin ser niño. Esto que está pasando hoy debería pasar en el niño, pero hoy no tenemos niños. Es una condición normal climática, pero se vuelve extrema. Río Magdalena, seco. Por ejemplo, en el municipio de Suán, sur del Atlántico, hay que caminar desde el terraplén que tiene Suán, donde la gente antes tenía el río ahí mismo, hay que caminar 10, 15 cuadras aproximadamente para llegar al lecho del río. Y sí, y creo que van a tener que levantar los botes muy pronto para pasarlo. Hoy nos quedó la curiosidad, nos quedó un puente muy alto para que los barcos pudiesen pasar, pero por el río no pueden pasar. Y eso ya se venía haciendo advertencia sobre esas situaciones que tenemos. Entonces hoy tenemos una condición extrema bajo una condición normal y este extremo está llevando, por ejemplo, a que sitios como el caso del Atlántico, que lo habíamos advertido muchísimas veces, el Atlántico no debe ser deforestado, tengan cuidado con el tipo de agricultura que se desarrolla, porque desde el punto de vista climático, este es el segundo departamento en términos de lluvia, con el menor rango de lluvia posible. Pero además aquí se evapora mucha agua. El único mes en que el Atlántico, el departamento como tal, tiene más agua que lo que existe en el sistema, o sea, que llueve más agua de la que evapora, es el mes de octubre. Todo el resto de los años el balance es negativo, evaporamos más de lo que llueve. Por eso uno no logra entender cómo todavía existen planes de desarrollo en el cual el agua no es crítica, porque tienen una convicción. Y es que como tenemos el canal del dique y tenemos el río Magdalena al final, que tiene agua y siempre va a tener agua, porque cuando se seque el Magdalena, el mar se va a meter. Entonces ahí va a haber agua, siempre el problema es la calidad de agua que hay allí. Claro, ahí viene la cuña marina. La cuña marina, agua va a haber siempre. El problema es si la podemos utilizar. Oígame, el sufrimiento de los animalitos es tremendo. Por ejemplo, Fedegán está hablando de 30.000 animales muertos por física sequía. Los animales que se mueren en los bosques tropicales, el bosque seco tropical, dicen que los micos se están cayendo de los arbolitos, se mueren del calor y por la falta de agua. Y por la falta de agua, correcto. Sí, nosotros quizás los datos más fáciles de manejar son la de los animales domésticos, porque los dueños se dan cuenta que se les murieron los chivos, las vacas. Pero nosotros que estamos en el bosque, lo que estamos encontrando son muchos reptiles, muchos anfibios, muchos monos, que son emblemáticos para nosotros. Muertos. Ahora, cuando uno encuentra monos muertos por deshidratación, la cosa es complicada, porque estos animales tienen una capacidad muy alta para moverse, para ir a buscarlos. Los otros quizás son un poquito más céciles, más difíciles, pero cuando ya estos animales también están cayendo, la cosa se muestra claramente que son las señales que la ciencia muchas veces ha venido expresando. ¿Qué deben hacer las autoridades frente a este problema? Pues en el caso del Departamento del Atlántico, ya nosotros tenemos un déficit, tenemos un uso inadecuado del suelo y yo creo que las políticas no tienen que seguir hacia allá. Nosotros hoy tenemos más terrenos despojados de vegetación de lo que el suelo es capaz de mantener. Tenemos más ganadería de lo que somos capaces de soportar. Creo que se necesita por lo menos diezmar un poco la situación y el cálculo que tenemos es que en este departamento por lo menos se requieren no menos de 4 millones de árboles sembrados en este ecuatremio. Yo creo que eso debería ser un plan al cual deberíamos manejarle para reforestar un poco el Atlántico y lograr minimizar este impacto tan fuerte que tenemos hoy de los extremos tanto de sequía como lluvia. Hoy estamos aquí hablando de la fuerte sequía. Creo que muy pronto hablaremos del estrago que va a ser cuando lleguen las aguas nuevamente de regreso. Sí, señor. Este mundo está loco definitivamente. Bueno, profesor, muchas gracias por su tiempo, muy amable por sus conceptos. Amable televidente, muchas gracias por estar con nosotros aquí en la entrevista 2020. Ustedes la pueden ver, revisar cuando quieran, en cualquier momento, en zonacero.com, emisoratlántico.co, seguimiento.co y también en CTV Barranquilla. Gracias, muy amable, gente linda.